Desde el principio del Paredón hasta acá hay murales que refieren a nuestra historia reciente, a nuestros derechos y uno de ellos es este, que es el mural que cuenta, que trata sobre la recuperación de la identidad de origen de Maximiliano hoy podemos decir Maximiliano Mena Lanciloto, gracias al trabajo de abuelas de Plaza de Mayo gracias a la búsqueda incansable de la familia de Maxi y de Ramiro y de los familiares y del pueblo entero que no ha resignado y no ha dejado que el genocidio que fue la dictadura cívico-militar arrebate para siempre la historia, las identidades de los niños, de los bebés apropiados durante la dictadura nosotros somos ejemplo de búsqueda de nietos y nietas y somos ejemplo y constructores de derecho en términos al derecho a la identidad tanto es así que el día 22 de octubre se conmemora el Día Nacional del Derecho a la Identidad por eso hemos decidido restaurarlo en esta fecha, es un derecho que nos da el espacio para ir a preguntar a defender, a reclamar por nuestra identidad de origen, por nuestra identidad de género, por nuestra identidad, por cómo nos nominamos bueno, las abuelas fueron tan generosas que no lo pensaron solo, lo dejaron circunscripto a ellas sino que lo hicieron expansivo al derecho a la identidad de todos y todas y bueno, y este mural especialmente, vuelvo a él, refiere al nieto 121 que en el 2016 había recuperado su identidad esto se hizo en noviembre del 16 y en octubre del 16 recién se enteraba Maxi quien era y recién Ramiro y la familia de Ramiro tenían la oportunidad de reencontrarse con ese hermano, con ese sobrino y bueno, y Maxi con su historia, y Ramiro fue criado por su tía y su tío, Kela y Oscar Gagioti acá cerquita, acá nomás, en una callecita de Patagones y pasó su vida entre nosotros, es un vecino nuestro, su familia es una familia querida por nosotros entonces nos pareció que también traer este mural a nuestro pueblo es una manera de decir che, bueno, enterate, acá también pasaron y pasan cosas el mural con el paso del tiempo, los rayitos del sol, la lluvia, el viento, se deterioró y mañana nos juntamos a restaurarlo y las artistas que lo realizaron en el 2016 van a poner manos a la obra para guiar nuestras pinceladas para que en el término suponemos que de la mañana y quizás, no sé, tratamos que de durante la mañana lo podamos repintar y que vuelva a renacer con los colores que tuvo y otros nuevos bien, decías en el transcurso de la mañana, ¿en qué horario está la convocatoria hecha? a partir de las 9 de la mañana nos encontramos acá para pincel, rodillito, colorcitos en mano hacer renacer este mural